Si mi lado espero, guarda que le Eres un vecino, un comprador ¿Qué me quieres perder? ¿Qué me quieres comprar? Por las dudas mi amigo va a ganar Si mi lado espero, guarda que le Nunca te actúa, pero te al menos Canciones sin gozar, un timbre nunca murió Aunque sueñes que desaparecerá Si un ladrillo siempre estará ahí ¿Qué me quieres comprar? ¡Gracias! ¡Gracias! En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Aunque suene es que desaparecí Si el atribuido siempre estaré Aunque sueñes que desaparecí Si el atribuido siempre estaré ¡Gracias!